¡Suscríbete al canal! 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 Dímelo Sonriente en el rosario Por las calles de un lugar Calante, entonces otra vez Por las calles de un lugar Mientras que el río no aline Su carta de realizado Corre y se apara la mente La niña que me ha cansado Esa la cae En los charcos del mercado ¿Cómo dice? Dímelo No hay cuadro ¿Cómo dice? No dice las gotas Solón, tolón, dice las gotas Solón, tolón, 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 tolón Solón, tolón, 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 Son los charcos de amor, son los charcos a la obra de la antena de los ocho de Colombia. Don Vinales, Luis, Camilo Páez, Yolanda Francki, Daniel López, y Camilo Montoya, para Rigo Velázquez. ¡Dicen! 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 ¡Dicen!